lo que se sabe sobre Yael Padilla y una supuesta bronca con Fernando Beltrán. Bienvenidos al canal aficionado Jorge Blanco, suscríbase al canal para saber de todo lo que sucede con el club. Chivas de Guadalajara dejó de jugar hace una semana, pero aún así el equipo empieza a generar noticias. Una de ellas es la potencial baja de Yael Padilla, el volante juvenil de las Chivas de Guadalajara quien no tendría la chance de trascender en el combinado más popular de México. De acuerdo al reporte de José María Garrido, el futbolista sí sería declarado transferible y se le buscaría la posibilidad para que pueda jugar en otra institución. Sin embargo en redes sociales empezó a circular una teoría sobre una situación en particular con este futbolista. Algunos usuarios de la red social X informaron que Yael Padilla habría sido borrado por Fernando Gago, todo tras que se habría dado una bronca con Fernando Beltrán. Una bronca que incluso habría llegado a los golpes. Sin embargo, la salida de Yael Padilla podría concretarse, pero no hay nada que pueda señalarse con respecto a la supuesta bronca que se habría dado con Fernando Beltrán. Hasta el momento, este es un mito urbano que está circulando en redes sociales, pero lo que sí genera dudas es que Padilla, en todo el proceso de Fernando Gago no tuvo tantos minutos. Comenta abajo tu opinión.